Ya que se ha avanzado tanto de una manera bastante inédita condenar las atrocidades cometidas en la dictadura, ¿cuán cerca estarían los partidos de la Alianza, por ejemplo, en no decir, mira, reconocemos nuestra responsabilidad, sino que derechamente decir, mira, reconocemos estas atrocidades, entendemos que no se puede nunca más volver a repetir, de avanzar un paso más y decir, sí, nosotros también nos sumamos a la solicitud de verdad y justicia, entendiendo que eso le corresponde a los tribunales de justicia. Eso está en la declaración que hizo la UDI hace 10 años atrás, la hizo con Pablo Longueira como presidente, en el año 2003 hizo un documento, yo era presidente de la FEUCA, así que me acuerdo, hizo una declaración que se llama La Paz Ahora, donde precisamente se dice, aquí hubo violación a los derechos humanos y lo que queremos, y hasta se proponen una serie de medidas para que haya verdad, para que haya reconciliación. Perdón, ¿verdad y justicia? Por supuesto, ¿verdad y justicia? Pero es interesante pensar en las declaraciones, por ejemplo, de Moreira y de políticos incluso más jóvenes que hoy día están en el Parlamento, que son realmente pinochetistas. Aquí yo veo un problema, yo veo que existen facciones, ¿no es cierto? Y que esta, por ejemplo, esta carta que me parece, insisto, me parece significativa, creo que lamentablemente puede llegar a ser una carta de minoría, porque creo que la polarización sigue existiendo y esa polarización ha sido hereditaria. Y existen políticos jóvenes que piensan muy distinto como piensan ustedes y que hoy día se plantean decididamente como pinochetistas y decididamente como defensores de esta tesis de la guerra civil. ¿Usted cree que son mayoría a la derecha eso? No, yo creo... ¿Usted cree que el pinochetismo es mayoría? ¿O de esta línea que une al pinochetismo? No necesariamente. No necesariamente. Por supuesto. Hay una diversidad importante. Sí, pero se está instalando. Y yo creo que no es así. Yo creo que la misma derecha está muy dividida respecto a estos temas. Y faltan representantes aquí, jóvenes como usted, de esa derecha que sí piensa así, que sí piensa como Moreira. Afortunadamente los tenemos ustedes aquí. Pero al revés, o nos deberían tener los otros para que... ¿Por qué no trajeran los otros? ¿Cómo está el rating? ¿No, no? ¡Ah, claro! Mira, te voy a dar un ejemplo concreto. En el Parlamento existe un diputado que se llama Isa Cort. Isa Cort es el hombre de mi edad más pinochetista que yo conozco. Más pinochetista que yo conozco. Además, uno de los que creía que esta niña de 11 años Belén podía tener una guagua. O sea, esas personas que hoy día están legislando y que uno puede decir son sub-40, incluso sub-35, son personas decididamente pinochetistas. Y el pinochetismo de alguna forma está vivo. Las redes sociales son una gran falacia también, pero son un barómetro. Y ahí también uno puede pispar un cierto grado de pinochetismo que está vivo y que a mí me parece extremadamente preocupante y que creo que fundamentalmente obedece a un problema educacional, y vuelvo al tema, de los derechos humanos. Que no se ha instalado el tema de que los derechos humanos son lo importante que deben ser para la formación de los niños. Yo creo que, desgraciadamente, voy a ir más lejos. Y yo creo que ahí hay un tema que nos toca a todos. O sea, lo primero es entender que en la medida en que uno va y dice que alguien en un país, cuando hubo una violación de derechos humanos que fue sistemática y permanente, tratar de decir que aquí hubo un par de monstruos, ya no nos ayuda en nada. Porque lo que hace es decir que hay unos tipos sub-humanos que están por allá, que hicieron un par de atrocidades y que no tienen ninguna relación con el resto de la sociedad. No, pero la imagen del monstruo que se intenta establecer cuando se dice ¿pero cómo podemos escuchar la entrevista a Manuel Contreras? ¿Cómo podemos abordar esta escena, digamos? ¿Cómo es posible que le filmen, digamos? Es eso lo que está en el fondo. Lo que quiero decir es, tengamos mucho cuidado porque muchas de las formas en que miramos esta realidad, a veces, aunque no lo creamos, aunque estemos en contra, podemos estar culturalmente aceptando algunas de las enseñanzas, entre comillas, de la dictadura. Chile es un país que yo, en los estudios que hago, aparece la idea de orden, ganándole a libertad, a igualdad y a progreso. La palabra orden, el valor del orden aparece muchas veces más importante que cualquiera de esas otras tres palabras, mucho más importante en la historia de la política mundial y de la modernidad. Pati, eso es solamente la dictadura. Pero es que eso no... Repite actualmente. Y la idea de que si resulta que hay un poco de desorden, hay protesta, ya esto puede terminar muy mal, viene fundamentalmente de los años 80. Y la idea de que en el fondo la polarización es un problema que puede terminar en una recaída dictatorial, también es una idea que viene de la dictadura. La idea de que no debe haber conflicto. Todo eso... La idea de volver al pasado... La idea... Yo lo he escuchado en esta elección, ¿eh? ¿En qué sentido? De volver al pasado. Si votan por... Ah, bueno. Volvemos al pasado. Claro, bueno. El salto al vacío. El salto al vacío es otro de los recursos clásicos. O sea, es como... Mirá esta reunión, es fantástica. Te dicen, no pueden cambiar en cuatro años la salud, la educación, las pensiones, la constitución. ¿Ya? Y entre el 78 y el 82 cambiaron la salud, la educación, las pensiones y la constitución. ¿Tú entiendes que puede haber gente que está a favor de una economía de mercado? Por supuesto. También le pregunto a la Camila, ¿que intelectualmente puede haber gente que está a favor de una economía de mercado y no de una dictadura? Por supuesto. ¿O para ustedes es absolutamente inseparable una persona que está a favor de la violencia y la dictadura? ¿Están acá? ¿Están separados? El problema es que nosotros no estamos solamente con una economía de mercado, sino con una sociedad de mercado. O sea, el mercado reina casi toda nuestra vida, en general. Por lo tanto, ella se parece mucho a una dictadura de mercado, en el fondo, porque invade toda nuestra... Sí, la educación, la salud, la previsión, el centro de tratamiento de nuestros recursos naturales. Yo no creo que tú pienses que las contradicciones son pro-dictadura por el hecho de ser personas de derecha o estar a favor de una economía de mercado. No, no, no estoy señalando eso. No, por eso te digo. Eso es lo que dice Cristóbal. ¿Puedes seguir intelectualmente a estar a favor de una economía de mercado? Perdón, para decirlo más en sencillo, había una caricatura. El que era de derecha, facho. No deciste, bueno, es facho. Pero al tiro. No era tanto hacia la izquierda, ¿eh? No, el que pasa es que es comunista como guagua. Comunista como guagua, ¿está? Eso ya no es así en esta pasada, ¿no? No, en esta generación. Es que sale lo que pasa es que yo creo que también lo que pasa es que verdaderamente fascista es el tipo que te insulta y no te deja ni siquiera dar tu opinión. Es un fascista. Es un gallo que cree en el control totalitarista de algo. Twitter ahí. Tú decías que Twitter era un buen termómetro. Yo aquí estoy viendo algunos de los tweets y dicen que yo con Alberto vamos a ser pareja. ¿En serio? Sí. Yo lo celebro. Yo lo celebro. Yo podría oficiar esa ceremonia. Oye, me cae bien Alberto, pero está bien. Vamos a llegar hasta ahí. Ya tengo mi pareja y está cuidando a mi hijo en esta casa. Un saludo para Roberto. El punto puede ser estricto. Oye, hay que quitar los vasos. No, pero en el fondo yo creo que hoy día el tipo que todavía te va y te insulta en la feria, te insulta en la calle, te dice, oye, facho. Tú te das cuenta que no es una cuestión visceral y absolutamente irracional. Y todavía obviamente hay esa irracionalidad en política. Y uno la ve. Y yo espero que la vayamos dejando de lado. Porque los debates en política hacia el futuro tienen que ver con la racionalidad. ¿Cuál es el país que nosotros proyectamos? Yo creo que hace mucho tiempo que no discutíamos tanto sobre cuál es el proyecto de sociedad que queremos construir para los próximos años.